Hola amiguitos de Toytester, soy el Hada Alada y hoy mirad lo que os traigo Unos super caramelos pez de Super Mario, el fontanero más famoso de los videojuegos Seguro que todos lo conocéis porque habéis jugado con él en vuestra Nintendo, ¿a que sí? Es ese fontanero tan simpático que cuando come setas se hace super grande y gigante Que por cierto, eso es lo que os pasará a vosotros si coméis muchas verduras, que os haréis grandes y muy fuertes A mí el juego que más me gusta de Super Mario es Super Mario Cars Porque me parece muy divertido cuando empieza a tirar cajas de tortugas y de plátanos para que los demás pierdan Bueno, pues vamos a abrir este caramelo pez y así os explico cómo funciona, porque ya veréis que divertido es Si te gusta este vídeo, suscríbete al canal para ir viendo nuevos vídeos Y no olvides hacer clic en me gusta y compartir con tus amigos, así seremos más para jugar Bueno amiguitos, mirad que simpático Bueno, pues voy a sacar esto de aquí, ala, que chuli Como veis está vacío Pero yo lo voy a rellenar Y aquí me vienen tres paquetes de caramelos pez A ver, vale Yo creo que lo voy a poner este, porque es amarillo, como las cáscaras de plátano Que tira él para ganar Vale, pues nada, entonces esto cómo funciona, yo os lo explico Tenemos que abrir el paquete de caramelos pez Que son nuestras pastillitas Así y así Y una vez lo tenemos abierto, vamos a ponerlo dentro del cuerpo de Super Mario A ver Super Mario, concéntrate que te vamos a llenar de caramelos Esto no os creáis que es tan sencillo, eh Tiene su complicación Pero luego vale la pena Se me caerán, no se me caerán A ver Así, uy, perfecto Creo que tampoco se han caído muchos Todos, todos, que no queremos que nos falte ninguno Aquí más caramelos A ver Si queréis podéis alternar los sabores, eso también es una idea chula Y así nunca sabes cuál te va a salir Porque estos son todos de plátano Pero si pongo, si los voy poniendo mezclados Cada vez que lo abra, me saldrá una sorpresa Pongo este Y pongo este A ver Vale, ya está Se cierra todo Super Mario baja su cabeza Y ahora es tan sencillo Como decir Señor Super Mario, ¿me da usted un caramelo pez? Por supuesto, muchacha simpática Toma Y ya está Y me lo puedo comer ¿Qué os parece? Pues nada, si os gusta Lo podéis encontrar en prácticamente cualquier supermercado O tienda de chucherías Solo tenéis que preguntar Por los caramelos pez de Super Mario ¡Mmm! ¡Qué bueno está! ¡Qué bueno está! Y ahora me voy Que me llaman Que hay una avería que tengo que arreglar Hasta luego, amiguitos de T-Tester Hola amigos de T-Tester Podéis suscribiros a nuestro canal Y así os enteraréis de todas las novedades Y todos los vídeos nuevos que publiquemos Es tan sencillo como que hagáis click en mi cabeza Y si queréis seguir pasando buenos momentos con nosotros Y ver más vídeos nuestros Os voy a poner ahora un montón ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!